La vida de Jordi Woods y el clan Kardashian-Jenner dio un cambio inesperado esta semana al ser revelado el engaño de Tristan Thompson. Khloe Kardashian y Kylie Jenner han sido de las más afectadas, pero Jordi está dispuesta a recuperar su amistad. Por eso hoy te presentamos Jordi Woods. Busca recuperar su amistad con Kylie Jenner y Khloe Kardashian, tras la infidelidad de Tristan a Khloe, siendo Jordi la chica con la que el jugador de básquet la engañó, la ex mejor amiga de Kylie se convirtió en la persona no tan grata por lo que regresó a vivir con su madre. De acuerdo a los primeros reportes, Jordi había intentado comunicarse con Khloe, Kylie y el resto de la familia para disculparse, pero esto no funcionó ya que nadie quiso responder a sus llamadas. Se dice que Jordi no quiere dar ninguna declaración hasta arreglar todo. Una fuente dijo que está devastada y se siente completamente perdida. Jordi ha intentado disculparse profundamente con Khloe, Kylie y hasta con Kris varias veces desde que se conoció la noticia. Ha intentado contactar a Khloe muchas veces intentando explicarle que fue un error de una sola vez. Sin embargo, puede que no sea suficiente. La segunda fuente le contó a iNews que Jordi intentó contactar a Kylie numerosas veces para que escuchara su lado de la historia, pero Kylie terminó con ella, ya que Kylie siempre apoyará a Khloe y la familia está primero. Además, cabe destacar que Jordi confesó haber estado involucrada con Tristan durante un evento, asegurando que fue real, y agradeció el apoyo que ha recibido durante este duro momento que está viviendo. Al parecer, esta chica está tratando de disculparse con la familia Kardashian-Jenner sobre su error de una vez que según ella fue algo real. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que el clan Kardashian-Jenner vaya a perdonar alguna vez a Jordi? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.